¡Oh, mucha suerte tendré! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenos días, queridos jugadores. Qué alegría poderle llevar la diversión en esta hermosa mañana del día de hoy, miércoles 29 de marzo del año 2023. El reloj marca las 11 en punto de la mañana. Te saluda Charlyn Walter, en compañía de Cecilia Rosel. Buenos días, Charlyn, y buenos días a nuestros queridos jugadores que nos ven a través de su pantalla. Hoy nos encontramos en compañía de los observadores, quienes están para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros juegos. Y antes de iniciar la diversión, te presentamos el Minuto Solidario de Loto, el programa de Loto Cambiando Vidas con Alegría. Visitó al pequeño José Daniel, de 9 años, quien debido a su osteoporosis permaneció la mayoría del tiempo en cama. Ahora podrá salir junto a su familia. Veamos su historia. José Daniel, desde su nacimiento, fue diagnosticado con osteoporosis, una enfermedad que disminuye la masa ósea que hace que los huesos se debiliten y se vuelvan quebradizos. Es por ello que requiere urgentemente de una silla de ruedas que le ayude a movilizarse dentro y fuera de su casa. Y ahí estamos dándole un calcio también que vale 683 lempiras cada una. Y ahí vamos a seguir luchando con él hasta que Dios decida. Muchas gracias. Gracias por esta gran ayuda. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Y no es para menos la situación de José Daniel, ya que esta enfermedad provoca mucho dolor y fracturas que deben ser atendidas de manera urgente. Pero a pesar de estas complicaciones, sus padres buscan opciones para fortalecer su sistema óseo. Hoy José Daniel recibió del programa Loto Cambiando Vidas con Alegría la ayuda que tanto esperaba para movilizarse. Me siento feliz porque ya esa silla me le va a servir ahorita. Ahorita que primero Dios salga de esto, él va a andar en su silla de ruedas. Gracias a Loto por este regalo. Gracias a Loto Cambiando Vidas con Alegría la ayuda. Loto Cambiando Vidas con Alegría la ayuda. Segundo número 8. Segundo dígito. 4. Segundo número favorecido es el 84. Con su catrachada, con gusto repito, tus dos números favorecidos son posición 1, 88. Posición 2, 84. Continuamos pegando y ganando con pega 3. Te deseo muchísima suerte. Tente de meter mano. Recuerda querido jugador que con la mínima inversión de 5 lempiras, puede ganarte 100.000 lempiras. Viene tu primer número favorecido y este es 80, segundo número de ordenador, intento, porque es el 96, tercer y decisivo número de ordenador, 93. Con mucho gusto, repito, tus tres números favorecidos son 80, 96 y 93. Espero que cada uno de tus sueños sea realidad con Diaria junto a Cecilia Rosel. Gracias Charlene, llegó el momento de nuestro juego favorito Diaria, espero querido jugador que tengas tu boleta en mano porque estamos a punto de conocer el número favorecido para esta mañana. Y ahora que nuestras esferas están en juego, te comento que hoy es noche millonaria y nuestro nuevo monto de loto superpremio está en 5 millones con su jugada doble. Anda a tu punto de venta más cercano para que compres tu boleto. Mucha suerte jugador porque se viene tu primer dígito. Y este es el 2, segundo dígito, el 3. El número ganador para esta mañana es el 23 con su símbolo de sueños mono. Y si estás esperando tu esfera para multi X, suerte porque vamos a ver por cuánto será multiplicado tu dinero. Si por 5X, 3X, 2X o jugada gratis. Suerte porque tu esfera ganadora es jugada gratis. Tienes una jugada gratis por el mismo monto invertido en Diaria. Y si estás esperando tu número para más uno. Suerte porque se viene tu número ganador. Atentos, que este es el 2. Con mucho gusto te repito, el número favorecido para esta linda mañana en Diaria es el 23 con su símbolo de sueños mono. Para multi X, jugada gratis. Y para más uno, 23 más dos. Felicidades, esperamos que la suerte te haya acompañado el día de hoy y seas parte de nuestros felices ganadores. Nos despedimos de cada uno de nuestros jugadores. No ganamos la loto llevándole la alegría y la diversión hasta sus hogares. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Loto te cambia la vida.